Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo un invitado espectacular, o sea, voy a ser sincero, no lo conocía hasta hace unas semanas y vamos, ha sido conocerlo y ya me ha enganchado y me ha engañado para meterme en sitios donde vaya a estar encantado de estar ahí y ahora engaño yo para que venga a mi Café con Quijote, así que buenas tardes Richard, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí de verdad y ahora mi gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿quién es Richard? Antes de llegar a día de hoy, ¿quién era? Y te puedes remontar a donde tú quieras. Pues básicamente una persona que siempre le ha gustado escribir, cuando iba al cole con nueve años ya me inventaba historias de ovnis y cosas así y tal y siempre pues bueno he seguido en el tema de la escritura. Luego fui a la uni y todos los profes me decían, ah, tú escribes muy bien y tal, tienes que dedicarte al periodismo, para el periodismo, claro y tal. Y en ese momento que tenía que decidir, porque decidí entre periodismo y publicidad, dije pues no sé por qué, pero me gusta mucho más la publicidad, creo que es un territorio como más, mucho más creativo y tal y me decanté por la publicidad. Y básicamente yo creo que lo que siempre me ha gustado ha sido escribir y luego desarrollando en diferentes aspectos, ¿no? Pero me siento cómodo escribiendo. Sí, o sea, debe ser de los pocos invitados que ha estudiado algo en lo que luego ha trabajado. Sí, la verdad que sí, porque fue incluso antes de acabar el grado, pues un profe que además, bueno, fue para mí casi como mi padre, mi padre publicitario, José María Ricarte, pues ya me dijo, no, tú tienes mucha madera, tal, no sé quién, no sé cuántos, vente a mi agencia, que tal. Y bueno, ahí empecé y enseguida me encontré cómodo pensando ideas y tal y bueno, ahí fue como bastante, digamos, bastante fluido para lo que es ahora, ¿no? Porque ahora las cosas están mucho más complicadas, ¿no? Claro. Bueno, pero a ver, a mí me interesa mucho saber el tema de, a ver, cómo la escritura y de repente, bueno, escritor, periodismo y de repente publicidad y cuando estás en la universidad ya empiezas a trabajar o ya tienes inquietudes o ya empiezas a decir, ostras, vamos a hacer esto, o dónde destaca, o sea, cómo de repente un profesor puede decir, Richard es creativo, ¿en qué se diferencia o cómo lo puedes ver? No sé, yo lo que recuerdo de la universidad es que, por ejemplo, ponían una práctica de creatividad y si la mayoría hacía blanco, pues yo hacía negro. Bueno, o sea, la mayoría hacía en color y en blanco y negro y era como, y entonces ya incluso los compañeros me decían, oye, ayúdame a hacer esto, que dan, no sé qué, y yo pues la verdad es que me sentía cómodo pensando ideas y tal, pero tampoco era como, no tienes conciencia en ese momento, pues claro, tienes 20 años y bueno, ves que sí, que te salen fácil las cosas y tal. Bueno, la anécdota más increíble de todo esto es que cuando todavía se hacía la mili en esa época, un compañero me dijo, oye, mira, que me han dicho aquí que si harán un concurso de poemas y quien gane tendrá cuatro días de permiso. Y digo, bueno, pues te envío, te envío algo. Y le envío un poema y ganó. Y le dieron cuatro días de permiso. Y el tío, ah, gracias, gracias, no sé qué. O sea que, bueno, es un terreno que siempre se me ha dado, la verdad, muy bien, ¿no? O sea, de forma natural, ¿no? Sí, como muy natural y como casi sin conciencia de ello, ¿no? ¿Tú crees que en el colegio, porque claro, a lo mejor en tu época, yo que he sido maestro muchos años, ¿tú crees que en el colegio se mata un poco la creatividad? Se mata, no, se remata. O sea, yo creo que depende del cole, porque siempre hay honrosas excepciones, pero yo fui a un cole de la salle, que allí todas las normas, reglas. Yo creo que un poco ese tipo de cole lo que a veces consigue es que vayas a la contra. O sea, que desarrolles un sentimiento a la contra de tantas normas, tantas reglas y tal. Ir por aquí, por este lado del pasillo, formar no sé cuántos. Y claro, yo eso me reventaba. O sea, yo no podía soportar. Me parecía absurdo seguir tantas normas y tantas historias y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se nació como un espíritu rebelde, ¿no? De decir, pues no, yo esto no. Esto de tanta norma a mí no me va. No me va y no me siento cómodo. Pero es verdad que cuando luego los chicos o las chicas van a ir a la universidad, que ahora, bueno, hace muchas años que soy profe, se nota esa carencia de como tener más alas, tener más atrevimiento, dejarse ir un poco, ¿no? A veces, ayer estaba viendo el partido de tenis de Alcaraz, ¿no? Alcaraz y en una de estas, Ferrero, que es el entrenador, le dijo, déjate ir, déjate ir, ¿no? O sea, dejarse ir, ¿no? Y esto, claro, en algunos colegios era imposible. O sea, ¿cómo te vas a dejar ir? Es que todo era súper... El trabajo tiene que tener cinco folios y no sé qué, ir interlineado y no sé qué y no sé cuántos. Y ahora todo como, ¿no? No había espacio para la creatividad, ¿no? Y creo que eso se sigue arrastrando todavía, todavía se sigue arrastrando. A día de hoy es verdad que tú, cuando tienes que presentar un trabajo o un TCM o un algo así, tú que eres profesor, igual te da igual. Pero es verdad que interlineado no sé cuántos, Time Roman, tamaño 12 y como te salgas de ahí, te crucifican. Bueno, el TFG, que es el trabajo final de grado, está, bueno, trufado de normas y, en cambio, cuando se... A menos en nuestra universidad se valora por jurado. O sea, cuando un TFG tiene como una conclusión muy creativa, no se valora tanto como que haya seguido, pues está la bibliografía, no sé qué, las entrevistas, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Es decir que, bueno, que yo creo que es un tema, que es una carencia en realidad, tanto de las escuelas como de la universidad. Me está haciendo gracia lo que has contado ahí como un poco de rebelde y yo hace poco me lo he recordado a mi madre. Yo tenía el pelo largo, muy largo, en la época del instituto y iba a uno, me llevaron a uno privado, ¿vale? Pero eso es otro tema y no se podía llevar el pelo largo. Ah, no, no, claro. La directora me dijo, ¿te dejas cortar el pelo? Y dije, no me corto el pelo. Y me dijo, sí, y digo, no. Y me dijo, bueno, dice, te dejo, pero si llevas el pelo recogido en cola. Y fui el único alumno que podía llevar el pelo largo porque tenía muy buenas notas y era muy buen estudiante y tal, pero con el pelo recogido en una cola de caballo y si no, si me lo soltaba, me expulsaba. O sea, yo decía, madre de Dios, ¿eh? Sí, sí. O sea, incluso por un tema puramente estético, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Total, total, total. Bueno, pero mira, al final lo que dices tú, se crean rebeldes, ¿no? Y ahí a ti te ha ido bien, ¿no? Sí, no, no. A mí ese aspecto me ha ido bien, lo que pasa es que, claro, he tenido, pues, muchas, por el camino, muchas trabas, ¿no? Y muchas piedras, ¿no? Porque, claro, ya lo sabes tú, el que va un poco a la contra, el que dice, no, no, por aquí no paso, o enseguida tiene, pues, toda una serie de gente que, ah, pues, no, esto no puede ser, porque tal, porque esto, porque aquello. Sí, sí, es complicado a veces, pero, bueno, ya al final, bueno, cada uno interpreta la vida a su manera y llega un momento en que, bueno, ya no lo vas a cambiar y igual que tú, que te conozco hace dos días y te veo como que llevas la creatividad totalmente en el cuerpo, ¿no? Y eso es algo que no se cambia, o sea, que tú eres así, lo llevas así y ya está. Y yo creo que llega un momento en que, al final, incluso los más reacios o los más racionales y tal, al final dicen, bueno, oye, esta persona es así, hay cosas que no me gustan, pero, oye, pero al final me da juego, me da resultado y lo tengo que tener, ¿sabes? Claro, bueno, está bien así. Entonces, en la universidad tú ya sales y ya directamente te metes en una agencia de publicidad. Sí, 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 porque de la manita de José María Ricarte, que fue durante muchos años hasta que se murió mi consejero, mi consejero personal, tu mentor, sí, sí, mi mentor de cualquier decisión, oye, José María, que no sé, tal, que tú qué harías y esto y lo otro, incluso publicitarios implicados, que en fase embrionaria, se lo comenté con él y me dijo, esto es la bomba, tal, y me dijo, al principio, no, yo lo voy a entender, al principio va a ser como, ¿qué son estos perros verdes? ¿Qué tal y cuál? Pero si hay constancia, ya verás como al final este proyecto va a ser la bomba, va a ser muy respetado, va a tener, pues, como mucho prestigio y tal y cual, ¿no? Y esas palabras se me quedaron porque al principio era como, bueno, como en plan, todos corren hacia un lado, yo corro hacia otro, explicaba el proyecto, nadie entendía nada, pero ¿cómo quieres decir que vais a ayudar a hacer esto, a micro-NGs, a hacer sus campañas? Pero, ¿qué locura es esta? Y además, ¿de dónde vais a sacar el dinero? Y no sé qué, y no sé cuántos. Y yo decía, no, no, es que no hay dinero. Y yo, ¿cómo que no hay dinero? Pues sin dinero no se puede hacer y era todo como, o sea, los consejos de los, incluso, gurús de la creatividad eran, no, no, déjalo, o sea, déjalo, porque te vas a pegar una hostia y vas a perder mucha energía y tal, te vas a frustrar, no sé qué y no sé cuántos. Pero, bueno, al final, pues, lo vi claro, lo vi claro. Hubo una persona que tengo que destacar, que es el director de la revista El Publicista, Daniel Campo, que me dijo, yo lo veo, esto tiene que salir. Y fue la primera persona que me dio una entrevista en la revista y tal, y la primera, digamos, aparición pública de publicitarios implicados fue en El Publicista. O sea, que, bueno, que también un proyecto muy llevado a la contra, sobre todo los primeros años, y luego ya, pues, con el tiempo más asentado y más respetado, por decir algo, ¿no? Bueno, ahora... O sea, que esto ha sido una constante, o sea... Claro, pero ahora hablaremos de publicitarios implicados porque es un tema que seguro que es interesantísimo de cómo surgió y todo esto, pero entonces, cuando tú entras en la agencia de publicidad, ya empiezas a trabajar, y cómo es el mundo de la publicidad y más, me interesa mucho más antes, porque hoy en día supongo que no tendrá absolutamente nada que ver como cuando tú empezaste. Bueno, al final, o sea, tampoco, no sé, yo creo que pasada la época de, digamos, la leyenda de las grandes agencias y de esas historias y tal, esa época que nunca más volverá, Mad Men y todo ese rollo, es totalmente ficción, ¿no? Sí. Al final, yo siempre lo digo, un creativo es una persona que en un bar y con un portátil puede crear una campaña que valga millones, ¿no? Y es tan sencillo como esto, o sea, tienes un portátil, tienes tu bagaje, tu cultura y tu briefing, ¿no? Y igual, no hace falta tampoco ir a la agencia, en un cualquier café tranquilamente y tal, dices, hostia, me ha ocurrido un eslogan, o sea, pues este eslogan se puede hacer un storytelling, pues no sé qué, pim, pam, pam, y empiezas ahí a armar y no sé, yo creo que, o sea, hay que desmitificar un poco muchas cosas de la publicidad, sobre todo las que se refieren al glamour, ¿no? Yo creo que esto del glamour ya canta bastante, ¿vale? O sea, y hay otra cosa que hay que desmitificar y que últimamente me estoy poniendo muy en serio y es afirmar que los mejores creativos y creativas están en Barcelona y Madrid, eso tampoco es verdad. ¿A eso se dice ahora? Bueno, siempre se ha dicho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Pero a nivel mundial o a nivel España? A nivel España. Ah, vale. En España es como, si no trabajas en Barcelona o Madrid, pues no eres nadie, eres una persona, pues nada, un outsider, un periférico, como dicen los de Alicante, unos periféricos. Vale. Y tal, pero claro, luego ves, bueno, a mí me interesa mucho este tema, entonces estoy siguiendo agencias de Alicante, de Sevilla, de Galicia y tal, y digo, hostia, están haciendo cosas súper guays, súper creativas, incluso te diría menos viciadas, menos viciadas que en Barcelona y Madrid, en las grandes agencias y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es otro de los mitos que hay que romper y es que, bueno, el hecho de que no estés en una de las dos grandes ciudades, capitales de, con las agencias podemos decir más grandes, no quiere decir que puedes hacer cosas increíblemente buenas, aunque estés en otra ciudad, ¿no? Y ya me sería más. Por lo que yo he visto, se viven mejor fuera de Barcelona o Madrid. Y es que es donde hay más estrés, ¿no? Claro, claro, es que una cosa conlleva a la otra. Pero me está haciendo gracia que tú has dicho, porque a ver si aquí también derribamos otro mito, porque yo también lo veo y yo llevo muy poco tiempo en este mundillo online, pero la necesidad de que las agencias de marketing presencial en una bonita oficina con vistas a X, cuando tú de repente has dicho que un creativo o una persona creativa en el café de su casa o en el retrete puede tener la mejor idea. No, no, pero en el baño había, no sé qué, un matemático o alguien una vez afeitándose, que es cuando tu cabeza no está, o sea, está enfocada en algo, se le ocurrió una idea y resolvió no sé qué. O sea, ¿no hace falta eso de ir a una oficina y sentarse ocho horas haciendo ahí con todo el equipo, ¿no? No, la verdad es que no, aunque sí que te tengo que decir que el hecho de que estés en un equipo, digamos que unos se estimulan a los otros en reuniones, esto siempre ha sido muy positivo para la creatividad, ¿no? Vale. O sea, el hecho de que hayan cinco o seis personas hablando de un tema, conversando, y por si yo lo veo así, yo lo veo así, tal, yo creo que este frontón es muy bueno hacerlo presencial, ¿vale? Esta parte sí, ahora, a partir de aquí puedes tener, yo qué sé, dos días online, el otro día no sé qué y tal. Ahora, el hecho de encontrarte de forma presencial, piensa que esto, o sea, a lo largo de la historia de la cultura ha pasado muchas veces, ¿no? Escritores que se juntaban, músicos de jazz que se juntaban, entonces hablaban allí, ah, pues ¿por qué no hacemos esto y no hacemos aquello y no sé qué y tal? A mí esto creo que genera mucha creatividad, ¿vale? O sea, que creo que hay que combinar, o sea, el hecho de que vayas todos los días y estés doce horas en la agencia no creo que sea necesario, pero esta también es bastante cultura multinacional, o sea, culturas multinacionales, VML, Ogilvy, Macán, etcétera, es un poco esta, ¿no? Y también es su cultura tener pedazos de oficinas, que a ver, que hace poco estuve en Ogilvy, Madrid, y tengo oficinas que son de, no sé, de museo, o sea, de exposición, ¿no? Porque son maravillosas, son preciosas, son, tienen un nivel de diseño espectacular, pero, pero, lo que has dicho tú, en un espacio más pequeño y con, yo qué sé, en un piso de 80 metros, también, también puedes sacar ideas muy buenas, ¿no? O sea... Está bien, pero, ¿tú crees que en el mundo de la publicidad la gente se ayuda? ¿O es más de, ostras, no he suelto esta idea por si me la roban, o me la copia esta gente? ¿Te da igual que te copien? ¿Es más, te gusta? No, no, yo creo que a nadie le gusta que le copien, creo que ayudarnos solo lo hacemos con familiares y amigos, y que es un sector donde cuesta mucho llevar iniciativas entre todos, ¿no? O sea, iniciativas más, que diríamos, corporativas, ¿no? Por ejemplo, pues, hacer una declaración de todo el sector contra matar civiles en las guerras, por ejemplo. Eso es algo que yo he intentado y que no he conseguido, porque todas las instituciones me han dicho, no, no, esto no se puede conseguir, es imposible ponernos de acuerdo en algo así, ¿no? Entonces, es un sector que le cuesta, lo que has dicho tú, ayudarnos los unos a los otros, pero no para tener ideas, para tener iniciativas. Más mujeres creativas me parece que es una iniciativa buenísima y que los admiro muchísimo, porque están consiguiendo y reivindicando, pues, que se equilibre un poco el papel de la mujer directiva en el sector. Pero son excepciones, ¿no? Más mujeres creativas, publicitarias implicadas, que también hacen muchas cosas. Cuando hicimos la primera campaña para Open Arms, conseguimos juntar a 23 creativos, para que juntos dijeran el mensaje de I am Syrian, o sea, salía Risto Mejide diciendo I am Syrian, Luis Barçal diciendo I am Syrian y tal. Entonces, eso fue como algo excepcional y fue tan excepcional que salió en todas las revistas. O sea, los publicitarios se juntan, como, oh, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Todas las revistas del sector, anuncios, el publicista, tal. Una acción conjunta de los publicitarios para Open Arms, ¿no? Era como, oh, algo muy excepcional. Entonces, creo que es un sector que le ha faltado siempre este sentimiento de ser más corporativos y hacer más cosas juntas. Ahora, el tema de las ideas, esto sí que es, bueno, territorio, o sea, a mí que no me copie nadie porque lo mato. O sea, es como, sí, sí. Y, oye, has nombrado ahí Mujeres Creativas y demás. El mundo de la publicidad corporativa y al nivel en el que has estado tú, ¿es muy masculino? Sí, 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 claramente ha sido, ha sido muy masculino. Es verdad que en los últimos cinco años se está viviendo un cambio. También porque ha habido mucha reivindicación y porque ahora podemos citar sin ningún problema 20 directoras creativas de altísimo nivel que están aquí trabajando. Pero, sí, sí, yo he vivido el machismo en estado puro. Fíjate, claro. Y tienen, las mujeres tienen, tú crees que tienen un poco más de, todavía más síndrome del impostor que los hombres? Y por eso han estado un poco tapadas hasta que de repente han dicho, mira, ya, hasta aquí. Sí, es verdad que, a ver, España históricamente ha sido un país claramente machista y esto ha llevado a que el papel de la mujer pues haya estado siempre en segundo lugar y tal. Y, bueno, pero, bueno, yo creo que ahora estamos viviendo una época en la cual se están equilibrando bastante las fuerzas. Las fuerzas. Lo que falta más es puestos directivos. O sea, puestos directivos sí que siguen, mayoritariamente, los siguen teniendo hombres, pero hay muchas mujeres en el sector que destacan, que no sé, que han ganado premios y que, bueno, creo que están haciendo un trabajo buenísimo y que, bueno, al final, yo siempre lo digo, en el mundo hay personas, ¿no? Da igual, da igual hombre, mujer o lo que sea, da lo mismo al final. Tienes talento, pues, es lo que cuenta, sobre todo en esta profesión que se rige por el talento, ¿no? Entonces, el talento lo puede tener, gente es súper diversa, ¿no? Claro. No, no, está claro. Y entonces, Richard, ¿la agencia en la que estuviste siempre has estado en la misma agencia o cambiaste? Yo he ido cambiando, al principio empecé en dos agencias multinacionales grandes, que un poco es como, bueno, aprendes a trabajar muy rápido, a trabajar bajo presión, a la exigencia de las fechas y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, yo creo que es un aprendizaje buenísimo. Y después ya, ya como empecé a escoger como proyectos con menos estrés, ¿no? Que después de estresarme muchísimo, pues dije, bueno, a lo mejor puedo encontrar algún proyecto menos estresante que estos, y entonces ya empecé a entrar en proyectos más locales, o sea, no multinacionales, hasta que finalmente conseguí lo que quería, que era trabajar por mi cuenta, o sea, digamos, tener mi proyecto y hacer un poco las cosas a mi manera, ¿no? ¿Cómo surgió empezar tu proyecto o agencia y demás? Bueno, porque al final, como la gran pregunta es, ¿tienes clientes o no tienes? Porque, no, esa es la gran, ¿no? Porque si no tienes clientes, bueno, voy a empezar un proyecto de agencia y tal, y tienes cero clientes, pues lo veo como muy complicado, ¿no? Pero en ese momento vi que podía tener, pues, mis clientes que me confiaban en mí y que podía proponerme ya tener un proyecto propio. O sea, eso es algo que hay una relación directa, o sea, entre tener clientes y poder hacer tu proyecto. Porque ya te digo, lanzarte al mercado, voy a lanzar mi proyecto y se va a llamar Ijitsu, y no tienes ningún cliente, pues está complicado, ¿eh? O sea, complicado. Yo pienso que todas las agencias que salen de, pues, un equipo sale de, yo qué sé, de una multinacional y monta su agencia y todo ese tipo de cosas, siempre lo hacen con clientes. O sea, siempre tienen asegurado el punto de tener clientes. Entonces, eso es bastante importante. Mira, así, ahora entiendo yo por qué poco a poco me ha costado, pero lo voy consiguiendo, pero claro, yo salí de la nada sin clientes y venga. Bueno, bueno, es que tú, vamos, tú ahí te tiraste la piscina. Claro, tú imagínate, yo era maestro. O sea, yo era maestro. De repente me hago copywriter, aprendo cuatro cursos y digo, al lío. Claro, te lo venden, el mundo de las redes te la venden como que haces así y empiezas a llover, facturar, ganar dinero, y no es así. Y yo soy muy realista y, como digo yo, conciencia de la gente de que esto no es fácil. Y más tú, acaba de decirlo, tú te tiraste y te lanzaste con todo tu expertise de decir, no, no, pero primero tu cliente, no, de repente dije, lo dejo todo, monta una agencia y ya vendrán. No, 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 no. Eso es, hay que asegurar un poco porque si no, si no, bueno, también es verdad que, yo que sé, el hecho de ser profe, pues te da como esa cierta seguridad, en el sentido de que, bueno, haces tú unas horas en la universidad y eso, pues bueno, te da un dinero, ¿no? Y ya no es cero, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, yo empecé profe, pues hace como 20 años y, bueno. ¿20 años o hace 20 años? No, hace 20 años. Ah, vale. Con 20 años no podía enseñar nada. Con 20 años no sabía ni, vamos. No, no sabía nada. Pero, sí, pues bueno, empecé en la pública, pero luego fui a la privada. Vale. Y en Blanquerna. Y, bueno, pues como mínimo eso te da, pues, un cojín a fin de mes. Entonces, te permite hacer movimientos, ¿no? Movimientos, ¿no? Tipo, bueno, pues quito, pongo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy en una etapa donde estoy más centrado en escribir, a lo mejor, que en coger más clientes, ¿no? Es como, o sea, prefiero gastar energía en escribir y probar e intentar mejorar, evolucionar como escritor. Y entonces, igual, ya no estoy tan focalizado en conseguir clientes nuevos y tal y cual, ¿no? Pero, claro, eso siempre depende de que el día 30 tengas ahí unos ingresos mínimos que te permitan hacer esas cosas, porque si no es de loco. Claro, eso lo he leído en tu libro, que luego hablaremos de él, que es verdad que el dinero no ayuda a la felicidad, ponías, pero que llegue un dinero mes a mes, te permite librar energía para hacer otras cosas. Exacto. O sea, no necesitas grandes cantidades de dinero, porque eso también es muy cultural, ¿no? El hecho del mundo material y tal, y tener no sé qué, y no sé cuánto, y esto y aquello. Yo no creo en esto, no creo, no creo, y lo veo absurdo, pues, por ejemplo, llevar un reloj de 100.000 euros, ¿para qué? Si es que no lo vas a mirar tampoco, o sea, si es que no sé cómo. Entonces, todo ese tipo de cosas tan materiales creo que no son necesarias, pero sí que como mínimo una cierta seguridad sí que necesitas, ¿no? Pero yo creo que es un error, o sea, un error cultural y de muchos años considerar que la felicidad depende de tener muchas cosas, ¿no? Esto me parece, vamos, o sea, que aquí se ha perdido mucha energía hace mucho tiempo y se han hecho infinidad de tonterías solo para conseguir tener más. Pero eso es lo más tonto del mundo, porque tú nunca sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve acumular y acumular y acumular? No sé, lo veo... Bueno, pero es una manera de... el tener mucho dinero o tener un reloj de 100.000 euros es como el estatus, ¿no? Sí, sí, sí. Dejar al estatus, ¿no? Claro, claro, es marcar ahí como una línea, ¿no? Decir, eh, cuidado, eh, que yo tengo un Rolex, tal, y tú tienes, pues, un Bering, ¿no? Se llama ahora Bering. Sí. Bueno, pues, claro, eso es como, eh, cuidado, eh, que aquí es... Claro, yo he tenido anunciantes, clientes, que yo tenía uno que siempre tenía que enseñar su gama de Rolex, ¿no? Entonces, venía la agencia y entonces buscaba la manera de enseñar el Rolex, ¿no? Y para que veiéramos que no tenía uno, tenía varios, ¿no? Como aquello de que aquí mando yo y tal. Bueno, a mí estas cosas me parecen absurdas y yo creo que todo es mucho más sencillo, ¿no? O sea, yo es algo que reivindico también bastante en el libro, que al final todo es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Y que nos complicamos la vida con historias y tal, y ahora voy a hacer tal, y ahora, pues, no sé, haré malversación de fondos para tener más dinero. Pero, tío, si ya tienes mucho dinero, o sea, ¿para qué te vas a liar, no? Entonces, yo creo que la gente se lía en cosas y no valora, pues, que en el día a día hay pequeñas cosas que son maravillosas, como, por ejemplo, pues, conversar. Conversar me parece una cosa genial. Y para conversar solo necesitas dos personas, ¿no? Y un café, ¿no? Pues, ya está. Y te lo puedes pasar muy bien y puedes tener una sensación química, energética, súper buena. Y ya está. Y déjate de historias, ¿no? Bueno, pero lo que estabas diciendo tú del estatus, del rol y tal, tú has trabajado para marcas de lujo que precisamente venden eso. O sea, la exclusividad, como vi yo hace tiempo que decían que una marca de lujo, sus anuncios, los modelos o lo que sea, no sonríen porque es como que la sonrisa es que para todo el mundo y la seriedad es exclusiva. Sí, 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 exacto. Sí, sí, es una de las cosas absurdas de, bueno, alguna vez que he aterrizado a alguna fiesta de estas de lujo, me leían el protocolo y decía, a ver, o sea, yo no puedo ir a un sitio, tomarme algo y sin estar pendiente de que si muevo la cara, que si muevo la mano, que si tal. Venga, hombre, anda ya, déjame, déjame, déjame de historias, ¿no? Eso me parece una, me parecen cosas totalmente absurdas, tontas y que no sirven para, ¿no? Y me indigna que en una fiesta, por ejemplo, haya un señor borracho que tire a la calle diez botellas de un cava que vale cada botella mil euros. O sea, esto es indignante, es indignante. Totalmente, bueno, ahí ya te salía la vena rebelde del colegio, ¿no? De las normas de que no, o sea, por aquí no. No, no, yo a ese señor le dije, mira, perdona, deja de tirar botellas o vamos a tener aquí un problema. Y mira que yo soy tranquilo, o sea, yo no soy una persona para nada agresiva ni nada. O sea, pero dije, o sea, de verdad te lo digo, o sea, o dejas de tirar botellas o aquí va a haber un problema. Entonces, no sé qué, ¿y tú quién eres? Me da igual, o sea, no, no tiene que ver con quién sea yo. Tiene que ver con que tú estás tirando cosas a la calle primero, que le puedes dar a alguien, eso es claro. Y luego estás menospreciando, o sea, algo, cuando acabas de tirar diez mil euros a la calle y le podrías hacer una transferencia, a lo mejor, a una asociación, ¿no? Para mí sería, no sé, sería como mucho más útil. Sí, sí. O sea, ¿de qué te sirve tirar esto? ¿No? Ah, bueno, no sé, bueno, perdona, no sé qué, es que estoy un poco tal, un poco colocado y tal, y ya, ya, pero... En fin, estas cosas no las puedo soportar. Es otro mundo. Bueno, pero, oye, y entonces, ¿los premios de dónde te vienen? ¿Te vinieron de agencias corporativas para otros o cuando empezaste a ser tú mismo? Pues yo diría que los premios que para mí son los que quiero más, ¿no? Porque, bueno... ¿Los que más ilusión te hacen? Los que más ilusión me hacen, pues ya era totalmente independiente. Porque, por ejemplo, el Premio Nacional de Creatividad Ricarte me lo dieron por haber llevado publicitarios implicados tantos años, ¿no? Vale. Pero como un reconocimiento a esta labor. Y después el premio Montserrat Roche, que también es un premio muy prestigioso, pero para periodistas. Con lo cual, yo creo que a partir de ella me odian los periodistas, porque era la primera vez que ganaba un publicitario el Premio Montserrat Roche. También me hizo mucha ilusión porque era un premio para publicitarios implicados. Entonces, todos los premios que ha ganado publicitarios implicados, para mí, son el triple de valiosos que otros que has podido ganar, pues bueno, en agencias grandes y tal y cual. Que bueno, que está muy bien, pero creo que llevarte premios con nada, porque es que nosotros tenemos presupuesto cero coma cero. O sea, conseguir que algo que no tiene presupuesto gane premios me parece como súper difícil. Y esto es gracias a que nos juntamos todos los locos, todos los románticos, todos los soñadores, toda la gente que tiene una manera de pensar como igual. Son los que al final acabamos juntos en un proyecto que nos ilusiona, nos ilusiona y lo tiramos para adelante. Y bueno, creo que yo siempre lo digo, implicados es mucho más que un equipo, es un grupo de personas que piensan igual, que tenemos un vínculo personal y emocional súper importante. que cuando nos juntamos es la hostia, ¿no? Lo siguiente. Sí. Porque estamos todos súper contentos y, no sé, estamos como compartiendo esos momentos. Y la verdad que yo, bueno, lo otro ya se lo decía, se decía un compañero que de lo que más contento estoy, de todo lo que haya podido hacer, uno es publicitarios implicados y otro es el estereotipo me mata, episodios. Son dos cosas que me han costado muchísimo llevar adelante, porque pienso que el libro estuve como ocho años para acabarlo. Y bueno, son dos cosas que me han dado muchísimo. O sea, que no solamente por el hecho de hacerla, sino por lo que has recibido a cambio, que ha sido como muchísimo, y que estoy súper contento con esto, ¿no? Claro. Ahora quería hablar eso, de publicitarios implicados, de dónde surge la idea, cuándo surge la idea, cuál fue el click que dijo, buah, tengo que hacer esto, porque es evidente que es algo muy rompedor a contracorriente y que surge de algo. Entonces, ¿cuál fue ese click que te hizo crear publicitarios implicados? Bueno, pues yo había trabajado para unas cuantas ONGs bastante conocidas, UNICEF, Intermón, Cruz Roja, etc. Y bueno, tenía la sensación de que, bueno, más o menos este tipo de ONG tenía suficientes recursos como para comunicar bien, para dirigirse a la gente bien. Y un día que estaba trabajando para Payasos sin Fronteras, en Cataluña, que la decisión nuestra, estaba en un equipo de una agencia independiente que se llama Eloje, la decisión nuestra era más bien estratégica. Es decir, creemos que no funciona porque no se han dirigido a las personas adecuadas. Si se dirigen a las personas adecuadas, seguramente sí que tendrán resultados, ¿no? Ah, vale, vale, pues vamos a hacerlo. Cambiaron ese chip, se dirigieron a las personas que aconsejamos y enseguida tuvieron resultados. Entonces pensé, ostras, fíjate, con una decisión tan sencilla, ¿no? No se dija usted a estos, dijas de aquellos, mira como tal. Y entonces pensé, ¿cuánta gente debe haber más pequeñas que Payasos sin Fronteras, no? Ostras, seguro que hay mucha gente, muchas asociaciones y tal. Empecé a buscar y claro, estaba todo ahí lleno de asociaciones súper pequeñas, que las habían montado, yo que sé, familiares de personas que habían tenido un problema con una enfermedad rara, que no sé qué, gente súper, yo que sé, una chica que se había ido a mal y tal, y se volvió loca y montó una escuela y así gente como héroes, ¿no? Para mí, héroes, heroínas y tal. O sea, esta gente me da la sensación de que en las agencias aquí no se hacen ni puñetero caso. No existen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si tú haces una campaña muy chula para Médicos sin Fronteras, puedes ganar un premio, ¿no? Puedes presentar. Pero una campaña para una asociación, que son cuatro, no sé cómo, ¿no? O sea, ya no tienes el intercambio ese del premio, el no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, ostras, empezamos a mirar y fue cuando dije, pues, está lleno de asociaciones pequeñas que nadie trabaja y que nadie les hace caso y tal, ¿no? Y la prueba es que en el momento que dijimos, aquí estamos y podéis contar con nosotros, nunca, 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 en 15 años hemos buscado un cliente. Nunca. Siempre han venido ellos. Siempre han venido ellos. Siempre. O sea, en 15 años, ¿eh? O sea, para que veas, ¿no? Incluso ha habido momentos que hemos dicho, no podemos... Con tanta demanda. O sea, hay demasiado. Entonces, teníamos que decir, bueno, puedes esperar un mes porque tal, porque el equipo no da para tanto, tal y cual. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento como bastante tranquilos, en el sentido de que, bueno, estamos más haciendo proyectos propios, o sea, campañas impulsadas por nosotros. Pero había momentos que sí, había una demanda muy alta y, bueno, era complicado un poco cumplir. Pero lo bueno también de estas asociaciones es que te dicen, bueno, si no puede ser hoy, será mañana. Y si no, pasado. O sea, no están ahí, no te ponen ahí la pistola en el pecho. No, es que tiene que ser para el 15, ¿no? O sea, es como, bueno, oye, cuando podáis, cuando os vaya bien, bastante os agradecemos que estéis con esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en una asociación que se llama Chanfrá, en música, baile y, música y baile, básicamente, inclusivo, en un barrio de Barcelona, que es el Raval, que es un barrio, pues, un poco, pues, modesto, ¿no? Y, entonces, ahí integran a todo el mundo, sea de donde seas, personas de todo tipo de... Bueno, hay personas que son sordas y tal. Y, a través de la música, consiguen, pues, muchas cosas, pues, sobre todo, que crezcan en valores, ¿no? Mejorar su autoestima y tal y cual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ayer, justamente, estuve en el festival final de curso de Chanfrá y me quedé, o sea, en plan, increíble, o sea, increíble lo que consigue esta gente. O sea, un nivel de cantar, tocar, bailar, o sea, me quedé impresionado, ¿no? Y digo, claro, estos son los proyectos que hay que apoyar, porque Chanfrá hasta hoy, pues, no ha tenido un gran apoyo, podemos decir, en comunicación y ahora empezamos a movernos para que Chanfrá consiga un poco esos objetivos, ¿no? Y el día 20 tendremos ya un vídeo, estamos haciendo una acción para que las empresas hagan talleres de team building con su, con la gente de Chanfrá y, bueno, y esos son los proyectos, pues, que estamos apoyando y que, y que, y él me lo decía, dice, es que hasta hoy nadie nos ha, nadie nos ha hecho caso, o sea, al día de hoy, y mira que llevan, esta gente lleva 20 años. ¿20 años? Fíjate. 20 años. Y sí, a ver, a nivel... En la Federación, en la Asociación Distrofia Muscular, gente que tiene distrofia muscular, y cuando acabó la reunión dijimos, bueno, ¿qué acciones podemos empezar a hacer? No sé quién, no sé cuántos. Y el presidente dijo, solo porque hayáis estado aquí una hora con nosotros, ya nos habéis cambiado la vida. Fíjate. Porque hasta hoy nadie nos había hecho caso. Entonces organizamos con ellos, bueno, festival de monólogos, en vez de... Bueno, porque resulta que a esta gente que tiene distrofia muscular le cuesta sonreír. Ah, vale. Porque tema, por un tema de, ¿no? Claro, de la cara. Vale. Entonces, ¿qué le parece? Hacemos una acción, se llama Salva nuestra sonrisa, pero lo hacemos con monologuistas. Vale. Y, hostia, qué chulo, monologuistas y tal. Claro, era como a ir a la vuelta, entonces conseguimos enredar a unos cuantos monologuistas buenos, conocidos y tal, en un festival, hicimos ahí una recaudación de fondos y estiramos un poco el concepto Salva nuestra sonrisa, ¿no? Que era como la idea, ¿no? Entonces, claro, lo bueno es que por poco que lo hagas bien, estas cosas funcionan. Aunque, evidentemente, lo que más cuesta es tener espacio en las revistas, en la tele, todo esto cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre lo intentamos. Siempre intentamos que todo lo que hacemos tenga una difusión lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, y alguna vez lo hemos conseguido, por ejemplo, con un exjugador del Barça que no llegó al primer equipo, llegó al Barça B. Hicimos un documental, se llama La inspiración del 8, y nos apoyó el Barça, nos apoyaron muchos medios y tal, y este docu sí que salió en todas partes, se publicó, salió en TV3, bueno, tuvo un recorrido muy largo en los medios, ¿no? A ver, a veces conseguimos estas cosas, a veces es mucho más complicado y no podemos llegar hasta donde nos gustaría, pero bueno, siempre intentamos pues llegar lo máximo lejos posible, ¿no? ¿Crees que ahora con todas las nuevas tecnologías que hay ahora es mucho más fácil llegar? Sí, yo creo que esto facilita bastante y además ahora tenemos, yo qué sé, por ejemplo, el podcast, tenemos maneras, o sea, si sabes mover los hilos de los medios, sí que puedes conseguir mucho recorrido. Lo que más cuesta son, es lo que diríamos, la prensa escrita, que les cuesta bastante darte espacio. Sí. Sí, les cuesta bastante. ¿Y por qué crees que les cuesta dar espacio a este tipo de asociaciones que son tan necesarias y tan desconocidas? No lo sé, la verdad es que, curiosamente, cuando se hacen grandes, entonces sí, ¿no? Por ejemplo, Open Arms al principio me hacía caso y cuando Open Arms creció y Open Arms empezó a ser lo que es ahora, pues entonces sí, entonces ya mucho espacio y mucho tal, o sea, es como yo te doy pero tú también me tienes que dar, ¿no? Entonces, claro, una situación muy pequeña no le da, o sea, al medio como que no, ¿sabes? Es como, hay mucho interés ahí, ¿no? O sea, es como, ya, poco así. Bueno, pues si llevas 15 años, mal no habrá ido porque... No. Lo hemos hablado, ¿no? Y lo has dicho mucho durante la entrevista, lo importante también es la constancia, ¿no? Sí, 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 sí. Y además tener claro que mientras tú intentes darlo todo y hacer todo lo posible, pues bueno, tampoco te puedes sentir culpable si en alguna ocasión, ostras, qué pena que no hayamos podido llegar a tal sitio o a tal otro, ¿no? O sea, al final, yo creo que siempre se lo digo al equipo, tenemos que liberarnos un poco también de este... Del hecho de que alguna acción, pues no tenga el recorrido que nos hubiera gustado, pero bueno, es que también, claro, trabajamos con cero, lo cual... Bueno, claro, pero te quedas con la sensación buena, ¿no? De que lo has intentado y por lo menos has estado ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Además, en este caso, el agradecimiento de las asociaciones es, vamos, muy evidente y muy claro y nos da mucha satisfacción que nos digan, ah, tal, no sé qué, esto, lo otro y... Y ahora va a ver, Richard, el libro, que lo compré el otro día, lo estábamos hablando antes, que he empezado ya y me encanta. Cuéntanos tu segundo gran proyecto del que también estás muy orgulloso, cómo surge y, por cierto, porque se llama Episodio 2. El estereotipo me mata, Episodio 2. Es una buena pregunta. Empezó como blog, ¿vale? Vale. Este libro empezó como blog y el blog lo abrí para no olvidarme de cosas que pensaba, pero que... ¿Sabes aquello que a veces piensas cosas, pero luego no las apuntas o no sé qué? Se te olvidan, se te pasan, digo, a ver, tengo que tener un sitio para ir volcando estas cosas y ya no sé qué, no se me pase, ¿no? Bueno, empecé con el blog y tal y luego el blog, de una manera muy orgánica, pero totalmente orgánica, empezó a crecer y empezó a tener lectores y sin hacer nada, ¿eh? O sea, en plan, yo publicaba el post y lo ponía en Twitter y en LinkedIn y ya está, no hacían nada más. Y con el tiempo ese blog creció muchísimo hasta el punto de que se empezó a leer en Europa, en Latinoamérica, en no sé qué. Digo, madre mía, ¿pero esto qué es, no? Por un tubo, ¿no? Y entonces empecé a dar revueltas a... Digo, bueno, igual esto sí que se podía convertir en un libro, ¿no? Entonces, contacté con la editorial Sargantana, que son de Valencia y tal. Oye, ¿cómo lo veis esto tal? Hombre, pues sí, sí, esto es un libro, claro. Lo único que hay, hay que hacer, hay que estructurarlo un poco porque está como, claro, yo iba poniendo ahí, pam, todo lo que se me ocurría, venga, blog, ¿no? Todo, venga. Eso requiere, pues, tener como una estructura. Claro. Entonces, bueno, lo que el trabajo, una vez la editorial dijo, pero nosotros, oye, lo publicamos, ¿eh? Esto lo vemos. Una vez ya estuvo el ok, el tema fue estructural. O sea, como verás, ahora hay como unos capítulos, como muy claros, pero al principio no estaban. Al principio no estaban, era como todo, todo a lo loco. Ahí, venga, aquí, hablo de esto, hablo de aquello, pero no estaba estructurado. Pero, realmente, luego se vio que sí, que había una estructura, que era, pues, bueno, pensamientos en voz alta, personas corrientes, nada corrientes, famosos sin famosos, mi Max ha puesto a romántico, ¿no? Y, entonces, con esa estructura, fue cuando yo lo vi realmente claro. Digo, ostras, con esa estructura sí que lo veo, porque, un poco, o sea, juntando reflexiones sin ninguna estructura, pues, como que no funcionaba, pero de esta forma lo veo bastante claro. Y, entonces, pues, bueno, ¿qué pasó? Que hay un episodio 1 que está, sí, en estructura, ¿vale? Vale. Y que lo editó una editorial de Aragón. Un poco porque ellos me, ah, sí, venga, vamos a editar y no sé qué, porque en ese momento estábamos montando un congreso de publicidad en Monzón. Vale. Y eso fue una locura, porque íbamos a Monzón, a Luis Bassat, a Pablo Alzugaray, o sea, a gente increíblemente conocida y tal, a Monzón. Bueno, mi pareja es de Graus, o sea, que está... Sí, sí, sí. Pasamos mucho por ahí. Sí, sí, Graus, y de Graus es Nuria, que es de Implicados. Sí. Nuria es de... Bueno, ahora viven... Uy. Tarragona, pero es de Graus también. Vale. Sí, sí, Nuria Leiva. Fíjate. Sí, sí, o sea que, igual, por el apellido Leiva te suena algo. Bueno, el caso es que, bueno, un poco para que coincidiera con el congreso, que además montamos, por ejemplo, subida al Castillo de Monzón por la noche y actuación musical, conciertos, o sea, a ver, hicimos una cosa súper creativa, súper, súper divertida. La gente se pasó increíble y, bueno, entonces, claro, ¿qué pasó? Que ahí estaba también el libro, un poco para, bueno, como parte del tema, pero ¿qué pasa? Que la editorial no tenía la distribución que tiene Sargantana, y a Sargantana pues te lo pone en Casa del Libro, te lo pone en Amazon, tal, tal. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedó un poco ahí, ¿no? Se quedó, bueno, de hecho, tengo la cifra, se vendieron 175, exactamente, 175 libros se vendieron del episodio 1. Fíjate. Y, evidentemente, no están, o sea, desaparecido el mapa, igual hay alguien que lo revende, pero me refiero que no, ese libro no existe. Pero creo que era como decir, bueno, poner episodios era un poco recordar que para hacer algo, pues el camino es difícil y que igual te tienes que equivocar primero para luego hacerlo mejor, ¿no? Y eso fue un poco error, primero, el primer error, no estructurar, no estructurar, y el segundo, a ver, pensar que si esa editorial no tiene distribución, difícilmente vas a conseguir que el libro se venga. Pero bueno, fue una experiencia, yo creo, una experiencia que, bien, fue chula, y también es un poco, pues eso, pues aprendemos de los errores y la próxima vez vamos a hacerlo mejor. Y yo creo que me quedo con eso, ¿no? Con esos 175 libros. Bueno, ahí está, oye, habrá 175 personas que igual ven esta entrevista y se dan cuenta que tienen un tesoro entre sus manos. Pues sí. Es algo inédito, es algo ya que no existe. Es verdad, y quien no tenga dedicado todavía, todavía, ¿no? Todavía dirá, ostras, yo lo tengo ya lo más dedicado, o sea. No, no, yo estoy nada más que pensando en ya en conseguirlo, a ver si lo consigo. Hombre, pues cuidado que igual uno va y te clava, ¿no? Y dice, va, yo lo revendo por 80 euros. Bueno, eh, nunca se sabe, pero oye, me encanta. Y oye, ¿por qué el estereotipo? Te mata. Evidentemente, ah, y te quiero hacer una pregunta también curiosa, ¿por qué una de las gafas es un círculo y lata un cuadrado? Bueno, eso es una de las cosas que forman parte de mi personalidad. Yo sé, cuando iba a una conferencia, especialmente las más serias, los directores de marketing, ese tipo de cosas y tal, siempre iba con mis gafas así exactamente, una redonda, otra cuadrada y rojas. Y eso llamaba mucho la atención, ¿no? Llevaba mucha la atención y tal. Entonces, digo, bueno, pues siempre que tenga una conferencia de este tipo, me voy a poner estas gafas. Y un poco fue por eso, que se quedó como parte de mi personalidad, ¿no? Porque la gente siempre decía, sí, ese señor que vino con esas gafas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? No se acordaban de tu nombre, pero sí de tus gafas. No, no me se acuerdan porque como es así tan raro. Claro, Richard. Sí, pues, pues, bueno, también se acordaban, pero sí, 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 el de las gafas, ¿no? El de las gafas. Y un poco, bueno, un poco fue por eso, ¿no? Claro. Y después, pues, bueno, que también hay que decir que esta portada, que es maravillosa, la ha hecho una exalumna, una exalumna mía, que se llama Andrea Nicolás, y que yo creo que pidió muy bien la esencia, de todo, y es una portada que me llama bastante la atención, porque es simple. Es muy chula. O sea, es súper simple y sencilla, pero es muy bonita. Además, el tipo de letra, cómo está, es... Sí, sí. La verdad es que esta chica es una cara. Y, bueno, y el estereotipo me mata es porque, por lo mismo que hemos comentado también antes, es que hay una serie de cosas que las damos por ciertas que en realidad no lo son, ¿no? Y nuestra vida cotidiana está llena de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, partiendo ya desde los hombres no lloran, a que no sé qué tal, y entonces, bueno, toda nuestra vida está llena de estereotipos que no deberíamos aceptar como ciertos, ¿no? Pero mucha gente los... O sea, mucha gente que te dice, no, no, es que quien bien te quiere estar a llorar, ¿no? Pero, bueno, depende. Y también estar a reír, supongo, ¿no? O sea, no sé. No, pero es como... O la letra con sangre entra. Entra, sí. Y dices, y sin sangre también, ¿no? Y un poco ese tema de decir, ¿por qué vamos aceptando y perpetuando cosas que ya no son ciertas, ¿no? Claro. Es darle una vuelta de tuerca al refranero español. Sí, al refranero y a frases que no son ni refranes, pero que están allí. Y al final, la esencia del libro es lo que hemos comentado antes y es, todo es mucho más sencillo, o sea, no sé, para qué te complicas tanto. O sea, al final, todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo y que, yo qué sé, hay, no sé, hay muchas cosas que no le damos valor, ¿no? Por ejemplo, detalles o gestos o, no sé, que es... Perdemos la conciencia del día a día, ¿no? Y siempre estamos como focalizando en, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y bueno, pero, ¿hoy qué vas a hacer? ¿Hoy qué estás haciendo? Cuando paseas, ¿te fijas realmente lo que estás mirando o no miras nada? ¿Estás todo el día con el móvil, con lo cual te pierdes un montón de cosas? O sea, cuando estás comiendo, ¿realmente necesitas el móvil o no lo necesitas? No sé, como toda una serie de cosas que al final te das cuenta de que somos muy mecánicos, ¿no? De que, o sea, cada día más o menos hacemos lo mismo y me parece que eso está bien, pero yo creo que no. Yo creo que... Y otra de las cosas que reivindico es, busca momentos para ti, para tu reflexión, para tu pausa. O sea, y no, no, es que no puede ser, porque no tengo tiempo, pero imagina y tal. A ver, media hora, siempre vas a encontrar media hora en un día, para tener ese momento de decir, bueno, pues ahora me apetece tal cosa. Y yo eso lo hago ya como ritual. O sea, yo cada día intento tener al menos media hora para sentarme a escuchar música. Pero no, pero sentarme. O sea, no estar ahí con la música de fondo y tal, ¿no? Sentarme a escuchar música y me aporta mucho. Bueno, como verás, por el fondo que tengo ahí, pues tengo unos cuantos. De hecho, era mi siguiente pregunta de qué importancia, viendo tu fondo de spats y demás, ¿qué importancia le dabas tú a la música? Total, o sea, yo para mí es algo absolutamente... Terapéutico. Te relaja, te anima. Yo cuando escucho música, pues normalmente suelo cantar, suelo bailar. O sea, me da muchísimo, me da muchísimo la música. También cuando veo música en directo, según dicen mis amigos, que así te transformas, ¿no? Te transformas porque te metes tanto en el concierto y todo que tal. Pero no conforme con esto, hay muchas veces que cuando acabo un concierto voy a pedir autógrafos, ¿no? Y con la suerte de que, claro, como venen que viene un señor ahí, ¿no? Una grupi, ¿no? O un grupi. Viene un señor ahí a pedir una firma, pues normalmente dicen, ah, pues sí, sí, pues te vamos a firmar, ¿no? Y tengo unas cuantas, al menos. Tengo unas cuantas dedicatorias súper chulas porque... Y la gente se me queda mirando, ¿qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va este, no? Porque voy allí al escenario, ¿no? Igual con una libreta o con un cartón o con lo que sea y... Oye, por favor, tal. Bueno, si es en inglés, por lo que digo, ni que sea, pero firmanme y tal. Y, claro, normalmente me firman, ¿eh? Normalmente me firman. Y para mí es como un trofeo, ¿no? Pues mira, tengo como una parte de esta habitación que está dedicada a dedicatorias. ¿Es el tablón que tienes ahí que parece como entradas? Bueno, ese es el tablón de las entradas y luego a la derecha hay una columna que son dedicatorias. Vale, vale, vale. Me encanta porque yo también coleccionaba un montón de todas las entradas de conciertos que iba y demás y en alguna mudanza se perdieron y demás, pero mira, faltó dedicatorias y demás. Pero, oye, me alegro que el tema de la música sea importante y en el libro además se nota que siempre en alguna cosa evocas alguna canción o algún grupo y demás y eso está muy chulo. La tengo siempre en la cabeza y también me gusta compartir gente tan conocida y que nadie sabe quién es o poco conocida, que me gusta como, mira, hay una pianista japonesa que se llama Michi Katsui y que tal, digo, ¿quién es esta? Y pues me gusta como, escucha, escucha y tal, no sé qué. Me gusta mucho el intercambio en general, el intercambio en general y en música muchísimo. Y además, te puedo decir que puedo escuchar todo, o sea, no, no, nunca digo, no, no, este tipo de música no la escucho y tal, yo escucho todo, con los alumnos siempre me envían cosas, escucha y tal, y yo siempre lo escucho todo y puedo decir que me gusta todo, o sea, no soy el típico como vintage que no, Ned Zeppelin, tal, que sí, que me gusta, pero escucho todo, o sea, Taylor Swift, todo lo que puede sonar ahora me gusta. Cualquier cosa que suene. Cualquier cosa, a ver, cualquier cosa, a ver, ya al final. Mira, ¿qué opinas del reggaetón? Porque a mí el reggaetón no me gusta nada. A ver, no, no, no me gusta, no me gusta, pero... Pero lo oyes. Que era tu alumna, que era de Santo Domingo, que me dijo, te voy a enseñar el reggaetón bueno, que no es el que tú acostumbras a escuchar y tal. Y entonces me enseñó unos grupos de allí que, bueno, que hacían un reggaetón como bastante chulo, sin letras así como, sin letras machistas y tal. Y la verdad es que me gustó, o sea, con lo cual, mira, o sea, no, a ver, ahora aquí tengo un montón de música y no hay ninguno que sea de reggaetón, o sea, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero, pero bueno, pero salvo esto, hay de todos los estilos, ¿eh? De todos los estilos, me gusta especialmente el soul, muchísimo. Todo lo que sea fusionar soul, por ejemplo, rhythm and blues, hip hop, funk, todo esto, disco me gusta. Y luego, por influencia de mi padre, me gusta mucho el jazz. Pero me gusta especialmente el fusion, o sea, el jazz fusionado, que los puristas dicen, no, no, esta fusionada que es una mierda, ¿no? Pero a mí el jazz fusionado me gusta bastante. Oye, pero intentas que en todas tus publicidades o lo que sea haya música, porque a mí, por ejemplo, que me encanta y me flipa el cine, lo veo súper, como las bandas sonoras influyen muchísimo en todos los sentimientos. Entonces, la música extrapolada a la publicidad es algo muy potente. Yo diría que, en general, las bandas sonoras publicitarias son muy tópicas, ¿vale? Y que suenan muy parecidas todas. Y de vez en cuando hay alguna excepción, por ejemplo, Andalasian Crash, que es una campaña de turismo de Andalucía. Ah, sí, claro. Que es una banda sonora maravillosa, súper trabajada, con efectos, como en el cine. Yo siempre digo que, al final, tienes que intentar parecerte al cine, ¿no? Porque la banda sonora del cine está muy trabajada. Pero, digamos que cuesta ver ejemplos como Andalasian Crash. O sea, no... O sea, Cooper hizo una banda sonora que me gustó mucho, la de Rosalía. Que era como una mezcla de efectos también y tal, no sé qué, no sé cuántos. Sí, de vez en cuando ves cosas. Pero, en general, lo veo todo como muy plano, ¿no? Como todo como muy... Y esa es una idea también de mis grandes obsesiones y es... He dado la asignatura a música y publicidad en la Pompeu y Fávara. Vale. Y siempre reivindico que lo podemos hacer mejor. En el apartado bandas sonoras lo podemos hacer mejor. Fíjate. Claro. Bueno, la verdad es que ahora con todas las cosas que hay, seguro que siempre se puede hacer un poco mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a veces olvidamos que la banda sonora transmite totalmente, como has dicho tú, la emoción y el sentimiento. Y nos pensamos que es como un complemento. Pero es que, en realidad, tiene mucho más poder de lo que te imaginas, ¿no? No, no. Yo creo que sí que es fundamental y puede cambiar muchísimo con una música u otra. Totalmente. Tampoco es así. Mira, estaba pensando en la banda sonora de Doom, que la verdad que a mí la 2 y tal, que la vi. Y para mí es que se me pone la piel de gallina solo de ver las imágenes con el sonido este que es tan característico y demás que han logrado ahí. Y bueno, es que cuando eso está muy pensado, hay, por ejemplo, aquella peli de Bardem que hace de asesino. No es para viejos. Sí, y que no suena música. Es como, claro, te quedas totalmente flipando porque en esa película no hay música. Y eso es totalmente intencionado. Claro, claro. Lo hace totalmente intencionado. O cuando Tarantino te pone a un policía torturando a un mortal y te pone una música de buen rollo ahí que es súper tal y dices, hostia, te rompen los esquemas totalmente. Sí, sí. Yo creo que si la banda sonora está pensada, se nota, se nota bastante. Está bien. Pues nada, Richard, ya llevamos ahí un buen ratito. Ahora, aunque la gente le va a quedar clarísimo, dímonos dónde te pueden encontrar, redes, lo que tú quieras, libro, etc. Tu momento de publicidad. Nunca mejor dicho. Bueno, en LinkedIn Richard Wakefield, en Instagram Sir Richard Wakefield. Sir. Porque es un apodo que me pusieron los alumnos y me hizo mucha gracia. Y digo, bueno, pues ser Richard Wakefield y el libro Amazon Casa del Libro son los dos más fáciles de encontrar. Y, bueno, con este apellido supongo que tampoco será complicado. Además, yo siempre soy una persona que intento atender a todo el mundo. O sea, que no... Si me escribe una persona que, bueno, soy no sé qué de Jaén y no sé cuántos, digo, oye, pues hablamos. Pues hablamos y, o sea, encantado, ¿no? O sea, no soy el típico que no contesta. Yo siempre intento contestar todos los correos, todos los WhatsApp, todos los que me escriben. Intento contestar. Así que, bueno, que... Pues nada, eso ha sido a gusto y, bueno, y doy fe que fue decirte, oye, vente tú. Pues claro que sí, aquí hablar un ratillo y a ver qué surge. Sí, pues Richard, ahora nos quedamos un ratillo tú y yo hablando un segundillo. Encantado de haberte tenido aquí. Me ha gustado muchísimo la charla y espero que a la audiencia le guste y que, sobre todo, se implique un poquito más. Sí, espero que sí. Muchas gracias. Nada, pues nada, un placer, ¿eh? Chao. Igualmente. Chao.